BUNKER NUCLEAR Hizo un agujero en la tierra a la fuerza Y ahí se escondió con todos sus aeromangas Con todas las claves de internet Y con todos los names y los códigos nucleares de los helios que más les gustan Vibro Pelicómic, es un pajero adicto al mundo Uy, pero no podemos alejar a un amigo Conmigo debo de ayudar, voy a asegurarme de que él vuelva al lado oscuro Pero pasó a ser del BUNKER NUCLEAR de la Biblio Pelifilm, de la Biblio Pelicómic, está creando un consorcio A mí ni me enfoques, yo no voy a decir nada, maldita princesa Quiero decirlo al lado, brumiloso Y como sea El BUNKER NUCLEAR de... bueno, no me acuerdo que eso ¿Y qué es ese nombre? Elige un nombre tan... BUNKER NUCLEAR de la Biblio Pelosa El mío, el mío al menos se puede entender Y lo más probable es que no haga nada con su vida Uy, Dios mío, el Prisas no dice... Empieza a hacer algo productivo con tu vida Él es el BUNKER NUCLEAR de la Biblio Pelicómic BUNKER NUCLEAR DE LA Biblio Pelicómic BUNKER NUCLEAR NUCLEAR de la Biblio Pelicómic Hola cabrones, este video es generalmente va a ser pucheando uno de los clareos de contenido de ConoTuga Pero, no tomo cuidado ninguna forma de puchearlo ingeniosa y divertida Así que en verdadito lo voy a felicitar por la mesa de su pucheo que tiene ahora Que lo tiene bien merecido y que forma una línea de comunidad Entre eso, yo me incluso Pues, ay, qué engaño, este streaming no tiene sentido Gastamos 40 minutos Y nadie viene más que Biblio y estamos checando sus problemas Que tiene demasiados